En 11 carteles ilustrados, 14 estudiantes de diseño gráfico del curso gráfico 1 de artes plásticas de la Universidad de Costa Rica, exponen la problemática social en el segundo piso de la biblioteca Carlos Monge. Desde la incomunicación y el abuso de la tecnología, xenofobia, discriminación social, alcoholismo, el abuso de anglicismos o el maltrato animal. Más que todo crítica un poco, digamos, de vernos a nosotros mismos y analizar cómo somos, cómo pensamos los costarricenses, que tenemos ciertas características, ¿verdad?, como país y ciertas problemáticas sociales propias del entorno costarricense, ¿verdad? Entonces es como una mirada a nosotros mismos, ¿verdad? Y también utilizando el cartel como una forma de comunicación y de generar reflexión en el espectador. Los carteles plantean la realidad de los videojuegos y la tecnología que a menudo nos incomunica o nos aleja de la realidad, y sobre la escasez del agua, la diversidad sexual o el aborto en Costa Rica que generan posiciones encontradas. Es una forma de expresión muy directa al objetivo que se quiere transmitir y, bueno, es un tema social que es importante como denunciar. El espectador puede hacer una mirada crítica y analítica a partir del lenguaje visual y el contenido de esta colección de carteles que buscan generar cambios positivos tanto en nuestra convivencia y vivencia diaria.